Esta es mi segunda vez en Taishun. No esperaba que tomara solo 300 minutos caminar hasta la ciudad del puente cubierto más al sur. ¿Qué es la libertad? Byron Katie dijo. Nadie te entenderá nunca. Reconocer esto es libertad. Se una ola que se agita. Caminando sin rumbo. Estos momentos de libertad y romance. ¿Cómo lo conservo? Exactamente como me imaginé el verano. También tuve la suerte de encontrar muchos lugares maravillosos. Inyecta un toque de luz en la vida ordinaria. Ya que no puedo ir a la poesía y a la distancia. A continuación de un paseo por el antiguo pueblo. Siente las huellas del tiempo.